Noticias Caracol. Avanzamos con las noticias, avanzamos con la información, este es el informativo nacional, las noticias, ¿Cómo son? Mucha atención, la Contraloría General de la República aplicará sanciones por las irregularidades en el programa de alimentación escolar en todo el país. Dejemos que sea Nicolás Amaya quien nos amplíe esta información. Hola, ¿Qué tal? Cordial saludo y mucha atención que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, desde Pereira, señaló que aplicará sanciones contundentes a los responsables de la deficiencia que sigue presentando el programa de alimentación escolar PAE en todo el país. Efectivamente hemos encontrado temas como comida pasada, hemos encontrado que no tienen en algunos de los departamentos pues los aprovisionamientos necesarios para los niños en ese sentido. Por ello, la Contraloría ha venido haciendo seguimiento permanente en todo ese sentido y lo seguirá haciendo para que eso cambie y sancionará a quien no esté entregando efectivamente las raciones como debilidad. ¿Por qué? Porque niño que no se nutre bien, niño que no aprende bien y en ese sentido necesitamos que todos nuestros niños estén bien alimentados y bien nutridos. La Contraloría General de la República le tiene la lupa puesta al PAE para que no se ponga en riesgo la salud de los menores y los niños puedan cumplir con sus estudios sin tener que preocuparse por su alimentación diaria. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. Nicolás, muchas gracias por su información.